Bien, vamos a continuar trabajando con Bootstrap, pero antes vamos a hacer algunas modificaciones nada más Vamos a incorporar el tipo de letra Poppins en lugar de las fuentes que se estaba utilizando Voy a entrar a Google Fonts, sí Pero puede usar cualquier otro tipo de letra, en este caso voy a utilizar Poppins Solamente para poder recordar que podemos siempre cambiar la tipografía Y voy a utilizar en este caso el estilo 200, el 400, aquí ya lo tenía seleccionado, el 700 y el 900 Con este botón ahora veo los estilos, voy acá a Import, copio el código de aquí Y lo voy a pegar acá en la página, en mi hoja de estilos, en la parte superior Ok, y le voy a indicar que para mi documento yo quiero utilizar el estilo, la tipografía Poppins Entonces este font family lo voy a copiar en Enbody, ahí está Y de esa manera yo ya tengo ya mi página web con estas características Voy a hacer algunas modificaciones adicionales acá Le voy a indicar que esté un poquito más pegada la letra, unos 5 pixeles menos Y acá que la letra sea un poquito más grande, 48 Acá para el h2 y de esa manera queda esto así y las letras un poco más grandes Ok, ¿qué más? Le voy a indicar acá que la tipografía que viene con un tamaño predeterminado En este caso de Booster le pone un tamaño de Acá le vamos a poner en la propiedad font family viene con un tamaño de 16 pixeles Yo quiero que la tipografía sea más grande, entonces le voy a poner acá un font size de 18 pixeles Y un interlineado que sea 1 y medio, o sea 18 más 9, 27 O sea line height, le vamos a poner acá 1.5 em Ok, ese es el tamaño de interlineado que quiero que tenga mi web en los textos Aquí está, ya está listo El h2 como estaba, 48, el h320 lo vamos a poner un poquito más grande 24 pixeles, 700, ya, así que se note un poco mejor Ya está la web, ahora lo que vamos a colocar acá es un pie de página Que esa parte en esta página me faltó Vamos a ponerle aquí un pie de página Aquí, un footer Un footer Y acá le vamos a poner un main footer Ya Y un punto container, ¿no? Container que es una clase de bootstrap que Voy a poner acá 23 Todos los derechos reservados Un pie de página muy muy simple Y voy a ir a la hoja de estilos Y ahora le voy a aplicar un formato Acá le voy a indicar acá Main footer Y acá le vamos a poner un background color Un color cualquiera Acá un color gris oscuro Un color de texto Un gris claro Y ya Y un padding arriba y abajo Arriba y abajo De 45 pixeles Y a los costados Izquierda y derecha 0 pixeles Ya, y eso va a hacer que quede mi pie de página De esta manera Listo Acá me faltaría completar un poco de texto aquí Para que no se vea tan hueco esa zona Esto está en cursos Aquí está en cursos Y acá le voy a poner Creo yo Dos párrafos De 40 palabras Me parece que es P por 2 Lorem 40 Enter Listo Grabamos Y vamos a ver Un poquito más Creo que era 40 48 de repente Control Z Creo que era 48 Bueno, eso va a depender De Como para que cuadre Está bien yo creo Listo Ya tenemos ahí Ahora Un detalle Que también vamos a observar acá Es que esta barra de herramientas Está en color blanco Quiero cambiarle de color Vamos a ir acá A la documentación De bootstrap Ahora sí Una vez terminé esos ajustes Me voy a ir a la documentación De bootstrap Y en la documentación De bootstrap Acá en docs Vamos a ir a la opción Que dice A navbar Que es de donde se sacó Quiero cambiar el color Entonces acá en el lado derecho Dice color schemes Acá hay varios esquemas de color Voy a escoger este esquema Color negro Y acá le voy a indicar Acá como le pongo color negro Miren que hay que ponerle Solamente en la clase BGDark Pero adicionalmente Hay que ponerle Este atributo Data BSTMDark Voy a poner este BGDark En mi En mi HTML Arriba Arriba Aquí Ok Le voy a poner Esa propiedad Y adicionalmente Como ahí Me indica en la documentación Le voy a poner este atributo Data BSTMDark Aquí está Data BSTMDark Este es un atributo Este no es una clase Este si es una clase Ya Esto es de acuerdo a la documentación Y ahora debemos ver Que la barra está en color Oscuro Y hasta allá Listo ¿Qué más tenemos acá? Acá vamos a cambiar el texto Por ideas digitales Aunque lo ideal sería Ponerle un logo Ahí dice Ideas digitales Ah caramba Está mal escrito Digitales Entonces ahí está Ya estamos Ya estamos Ya estamos ¿Qué más? Yo lo hemos puesto acá Vamos a ver que En algunos casos Vamos a poder centrar textos Por ejemplo Se me ocurre que Noticias Quiero que esté centrado Por ejemplo Solamente Títulos noticias Si yo quiero hacer eso En la documentación De Bootstrap Aquí En la opción que dice Texto Acá dice Content Content Acá Y acá tenemos Guter Set in Tipography Acá en Tipography Y acá nos dice Alignment Alignment Y acá dice Si yo quiero centrar un texto Use la clase TextCenter Digamos que Noticias Yo quiero centrarlo Vamos a suponer Entonces lo voy a poner Dentro de la clase TextCenter Me dedico acá Noticias Vamos a suponer Que se quiere Que esté centrado Le pongo la clase TextCenter Y vamos a ver Cómo queda Ahí está centrado Vamos a suponer Que así Es lo que Se requiere Se solicita Bien Vamos a crear En este caso Una tabla Para ello Nos vamos a ubicar En esta zona Entre nosotros Y Noticias Para que esto Aparezca En este lugar En esta zona Una tabla Entonces Para ello Vamos a crear acá Un Section Acá Más o menos así Ya Y Este tip Que cierre Al row Y el otro tip Que cierre Al container Este h2 Lo vamos a poner Acá Al costadito Acá vamos a crear Dos calls Por dos Ya Porque Al título Lo voy a poner Al costado A un costado Y el Cómo se llama La tabla Lo voy a poner Al otro lado Acá le voy a poner Por ejemplo Ventas 2023 2023 Y acá Le vamos a poner En ID ventas Listo Entonces acá Vamos a crear Una tabla Y para ello Vamos a ir a la documentación De Bootstrap Ya Vamos a ir a la documentación De Bootstrap Acá Arriba Dice Tablas Por acá dice Tablas 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 Aquí me dice Cómo hacer una tabla Básicamente que dice Que yo tengo que usar La clase Table Vamos a poner acá La clase Table Ya Y acá Table Punto Table ¿No? Punto Table Tengo la clase Table Y ya le voy a Asignar formato Le pongo Un Tbody Le pongo Un Thead De acá En Tbody Le vamos a poner Acá En TR Y le vamos a poner Cinco celdas De encabezado TH Por 5 Y acá le vamos a poner Código Acá le voy a poner Oficina Acá le voy a poner País Aquí le pongo Responsable Y le voy a poner Acá El monto De las ventas Listo Entonces acá Vamos a ir a Las celdas De encabezado Perdón Esto lo he hecho mal Acá es Thead Perdón Thead Que es el encabezado ¿No? Y Tbody Imagín va abajo Thead Y acá le puse Tbody Que esto Si es El celdas De contenido Tbody Es el contenido De la tablet Entonces ahora sí TR Ya dentro del TR Vamos a poner acá TD Esto vamos a poner Que sean Cinco Cinco columnas Y que sean En total Cuatro filas Por cuatro Y ahí está Uy caray Que se me fue acá Dentro del TR Vamos a tener acá Ahora sí Ya Y entonces acá Vamos a colocar algunos datos Como por ejemplo Acá un código cualquiera Que se me ocurre Acá le vamos a poner En oficina Londres Acá le vamos a poner En Reino Unido Reino Unido Acá le vamos a poner Es responsable Tony Stark Vamos a suponer Estas son las ventas En miles de dólares Acá Otro código Acá le vamos a poner Por ejemplo A Viena En Austria Esto queda en Austria Y acá por ejemplo Susan Storm Y acá el monto Es de Listo Y acá le ponemos Otro código Acá le vamos a indicar El responsable Este es Oslo Noruega Y acá el responsable Donald Blake Y acá el monto Es Este monto De acá Y ya Vamos a poner un monto Diferente Mejor Listo Y para terminar Aquí vamos a hacerle Paris Francia Y que sean Diana Prince Ya Paris Francia Diana Diana Prince Y acá el monto Y acá el monto Un serito más Y ya está Entonces ahora Como está con la clase Table De correo La documentación De busca Mire Entonces si chequeamos Aquí la página web Acá vamos a ver Que la tabla Uy Que pasó acá Eh Ah Tablea Le puse acá Table Ahora sí Table Acá se cerró TGA TGA Tbody TH Ahí está TR Tablea También Ahí está Acá Tablea No la había cerrado Listo Ahora sí Ahí está La tabla Y con unas líneas delgadas En la parte inferior Esto está en negrita Toda línea Y hierro Este es el formato Por defecto Pero yo quiero que El encabezado Sea de otro color O Que cada línea Este De repente Es con un estilo diferente Si nosotros bajamos acá Acá tenemos varios formatos Que podemos utilizar Ya En este caso Por ejemplo Le vamos a indicar Que cada fila Este es de un color Así en forma intercalada Entonces que me dice Que le ponga en la clase TableStripped Entonces este le voy a poner En la clase TableStripped Acá en la clase Acá TableStripped Si Ahí está Entonces de esa manera Se va a pintar una fila De un color Y otra fila De otro color Y eso lo vamos a ver acá Ahí está ¿Qué más nos indica acá? Que si es que queremos También Podemos hacer lo mismo Con las columnas Acá también nos dice Por acá Que si pasamos El punto del mouse Queremos que se cambie El color Solamente hay que agregarle La clase TableOver Ahí está Vamos a hacer eso Acá le pongo En la clase TableOver Grabo Y vamos a ver Miren Paso el punto del mouse Cambie color ¿Qué más nos indica La documentación acá? Seguimos pasando Vamos chequeando La documentación Acá Que nos dice Por aquí Este La celda activa También la podemos pintar En este caso No lo voy a hacer Y ¿Qué más nos dice? Por acá Que si queremos Le ponemos un borde Entonces para eso está Acá La clase TableOver Si es que quieren Que tenga borde Entonces acá Vamos a suponer Que si quiero que tenga borde Le tableOver Le pongo Y ahora sí Vamos a ver Que nuestra tabla Tiene borde Que no lo tenía ¿Qué más nos dice? Aquí Ya En la documentación Seguimos viendo Por acá Talas pequeñas Podemos hacer Con estas clases Podemos poner El divisor Acá Un más notorio Ya Ahí dice TableGroupDivider Podemos alinear Verticalmente Y tenemos Una de las opciones En este caso Lo que quiero Es el encabezado Quiero pintarle otro color Entonces le voy a poner ClassTableDark Ahí está Entonces Le voy a poner acá TableDark Acá el encabezado Listo Grabo Y esto me va quedando Así Ya Ahí está TableDark Luego Lo que vamos a observar acá Es que me dice también Que si yo quisiera Le puedo poner un color Diferente Acá En la documentación En la documentación Me habla acerca De esquemas de colores Por acá Acá arriba Acá arriba Bueno Acá tenemos más formatos Todavía Pero Vamos a ver Acá nos dice ActiveTable Variantes Aquí está Variantes Yo puedo tener acá Con algunos de estos colores Por ejemplo Voy a ponerle este TableWarning Acá TableWarning Puede ser cualquiera De ellos Ahora también Por estilo CSS Le puedo dar Algún color Diferente A los que ahí Me sugieren Esto lo voy a poner aquí Y esto quedaría De momento Así Ya Entonces De esa manera En forma Bastante simple Le puedo aplicar Formato a la tabla Para que esto No se vea así Todo continuo Le vamos a ver Un color de fondo A ventas Ya Vamos a ponerle acá En estilo Esto va a estar En Esto está después De nosotros Antes de noticias Yo creo que voy a poner acá Ventas Y acá le vamos a ver Un background color Y en este caso Le voy a poner Un color amarillo A ver que tal Queda con amarillo Así puede quedar Ya Listo ¿Qué más podemos hacer ahora? Vamos a ponerle Iconos Aquí En nuestra En nuestra página Le vamos a poner Iconos Esto lo voy a hacer Aquí debajo De De noticias Vamos a ponerle Debajo de noticias Antes de nuestra empresa Ya Para ello Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a agregar En Aquí en En Encima de empresa Vamos a colocar acá Un section Ya Y vamos a colocarle Acá Acá Ya tenemos ahí Tres Acá le vamos a poner Valores Y acá vamos a crear Cinco cajas Por cinco Dentro de ellas Que hay acá Valor En H3 Y acá Valor Dólar Dólar Al mismo nivel Quiero que haya Un párrafo Con Unas Doce palabras Vamos a suponer Listo Ya Así debe quedar Y acá le vamos a poner Como título Un H3 Que diga valores H2 Que diga valores Ok Entonces Ahí queda valores Si Ahora Lo que Lo que vamos a hacer Vamos a colocar Iconos acá adentro Entonces Para ello Antes de colocar Los iconos Le vamos a poner Un color de fondo Valores Para que se note Un poco diferente Al resto Vamos a estilo Y como esto está Antes de empresa Vamos a poner acá Valores Y acá Un background color Le vamos a poner Cualquier color A ver Le vamos a poner Este color Morado Letras blancas Listo Ya Y así queda Ah Me había olvidado Un padding Hay que ponerle Vamos a ponerle Un padding a valores Con la clase Paddle Sería así Ya Ahora A valores Le podemos poner Un text align center También Si queremos Ya O sea Aparte de la clase Text center Que tenía Que hace un rato Lo apliqué en noticias También podemos usar Nuestro CSS en general Y podemos ponerle Un text align center Así Bien Ahora le vamos a poner Iconos Podemos usar los iconos De font notion Pero en el caso De bootstrap Si es que uno quiere Si les parece Adecuado al diseñador Podemos utilizar Los iconos De bootstrap Acá tenemos Los iconos De bootstrap Ya Que es Gratis Son 2000 iconos Más o menos Acá hay un botón Que dice Una clase Que dice Install Y acá nos dice Cómo podemos Usar los iconos De bootstrap Acá nos dice Descárgalo Lo vamos a descargar Pues una vez Que lo descargo Acá Ahora Vamos a ver Vamos a abrir El icono En nuestra carpeta De descargas Ya Vamos a abrir El icono De bootstrap Parece que No le digo Descargar O sea Está Lo voy a dar Descarga De repente Ah no Solamente es un enlace No había percatado Bien Entonces Aquí está La última versión Ya que estaríamos Docs Mantenimiento Dependencias Aquí está Ya Vamos a descargar La última versión De los iconos Bootstrap Ahí está Ahora sí Tenemos los iconos De bootstrap Ok Lo voy a desempaquetar Aquí lo tengo Lo desempaqueto Aquí están Los iconos De bootstrap Esta carpeta Que contiene Todos estos archivos Ahora lo voy a Arrastrar A mi Proyecto Aquí Lo voy a poner Acá En la carpeta CSS Aunque lo puedo Poner en cualquier lugar Lo voy a poner Aquí en esta carpeta CSS Listo Entonces Lo que voy a hacer Es que acá voy a ubicar Que hay un archivo CSS Ahorita lo vamos a ver Y ese archivo Nos vamos a vincular Ya Desde aquí Ya Entonces le voy a poner acá Arroba Import Import Url Apóstrofe Coma Y acá Le vamos a poner CSS Eh Ahí está Por ahí está Casi al final Creo que está Ah Debe estar por acá Ah perdón Dentro de la carpeta Font Está Font Slash Y ahí está Booster icon CSS El min sería Que es el que pesa menos Ya está ya Ya lo tenemos vinculado Entonces Ahora esto podría estar Afuera también Ah Pero en este caso Lo he colocado aquí dentro Ya Listo Entonces un eje Tenemos aquí Ahora lo que vamos a hacer Es usar los iconos Entonces Vamos a colocarle Cualquier icono de acá De la página De Booster Icons Ya Acá tenemos la página De Booster Icons Ya Y voy a copiar Por ejemplo A ver Este icono de acá Este de acá Que no sé que es Pero Vamos a colocar uno Cualquiera Ah por cierto Acá hay una clasificación Me parece Vamos a ver No No Este Bien Entonces Voy a copiar este icono Por decir Acá está el código Copio Y voy a mi página A mi documento HTML Y acá lo voy a poner Encima de donde dice Valor 1 Ya Entonces ahora Voy a otro icono Ya Y acá vamos a copiar Este icono Copio Y lo vamos a poner ahora Aquí en valor 2 O sea Esta es una alternativa A PhoneOcean Ya También pueden También Google Tiene Dispone de iconos Y hay otros fabricantes También que disponen De iconos Que en algunos casos Les va a parecer mejor Ya Igual aquí Y tenemos Esta Acá tenemos Acá tenemos los iconos Ya Acá le vamos a poner Este de acá Copiamos Y acá tenemos Los iconos Ya Y el último icono Que ya falta Ya no falta Nada menos mal Aquí está No sé qué es esto Pero esto lo voy a poner Sunset Dice Veamos Y Veamos aquí Ya Estos iconos Siempre se pueden cambiar De tamaño de letra De tamaño Porque son como fuentes Entonces ahí están Los iconos Entonces yo lo que puedo hacer Es como están Con la etiqueta Ahí Yo le puedo indicar Todos los objetos Que tienen la etiqueta Ahí Y que están Dentro de valores Yo quiero que tengan Un tamaño de letra Diferente Acá Le voy a poner aquí Lo siguiente Acá Dentro de valores Yo tengo objetos Con la etiqueta Ahí Y le voy a poner acá Un tamaño Un font size De Por ejemplo 36 píxeles Que digamos Que esté bien Ahí está ¿No? Y si deseo Le pongo Un margen Inferior De Por ejemplo Acá 24 píxeles Y le puedo poner Borro redondeado ¿No? Porque al final Esto de acá Es Es Como siempre Como Como el CSS Que se estaba trabajando ¿No? Entonces vamos a ver aquí Uy ¿Qué pasó? Acá No se actualizó Margin button A ver Vamos a A ver Nuevamente Aquí está A ver Vamos a ver ¿Qué pasó con el margin button? Le he escrito mal Ahí está El i Margen inferior De 24 píxeles Parece que no me está haciendo caso Margen inferior Vamos a ponerle En todo caso Por algún lado Eso no hace caso Entonces le voy a poner un padding A ver O esto está con un display Ah Esto es lo que puede pasar Es que esté con un display Inline Entonces le voy a poner acá un display block Por eso no me está haciendo caso No me había percatado eso Display block Ahora sí me hace caso ¿Ven? Entonces Como estaba con un display inline Recuerden que el span Así como el hipervínculo Cuando uno le pone un margen superior e inferior No hace caso Entonces le voy a cambiar acá Que sea un display block O si uno le parece un line block Listo Ahora sí ¿Ya? Y se puede cambiar el color Y otras propiedades más Listo Bien Le vamos a agregar ahora Ya para terminar un formulario Porque Gustav trae una serie de formularios Esto lo vamos a poner de abajo de conferencia Acá le vamos a poner un formulario Ya Entonces aquí Le vamos a poner un formulario Vamos a crear un section Ah ya Ahí está Aquí Y ahora le vamos a poner Contactenos Y acá Protocol por 2 H2 Contactenos Y acá vamos a empezar a crear un formulario Con Bustro Ah Le vamos a poner la clase Paed Acá Para que no esté muy pegadito el borrón Y ahí está Y acá vamos a dibujar el formulario Entonces para ello Vamos a irnos a Bustro Y acá vamos a ubicar Acá Formulario Forms Esa por acá Ya Acá tenemos forms Y acá dice form control Como dibujar un formulario Esta clase Md3 Que vemos acá Para dibujar el formulario Nos provee un espacio Un margen inferior Como vamos a ver ahorita Mira por ejemplo Acá le pongo clase md3 Lo único que me hace Es me provee este margen inferior Ya Eso lo dejamos así Y para dibujar la clase Lo único que tengo Que es la cajita Simplemente tengo que poner La clase form control Ya Entonces vamos a Crear nuestro formulario Entonces aquí Le vamos a poner acá Un punto col Etiqueta div Con la clase md3 Perdón Md3 Vamos a poner acá Unas Cuatro cajitas Y dentro de ellas Un objeto input Con la clase Form control Ahí está Listo Probamos Y vamos a ver Como va quedando esto Y vamos a ver acá Aquí está Mira Tan 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 Ya Aunque Acá vamos a hacer un cambio Ya Acá le vamos a poner En lugar De este input Le vamos a ver acá Un textarea Textarea Y esto tiene que cerrar Pegadito con un slash Textarea Y acá le vamos a ver Un placeholder Acá le voy a poner Un placeholder Que diga acá Por ejemplo Nombre Nombres Y acá que diga Apellidos Un placeholder Que diga acá Apellidos Acá que diga En el placeholder Este Correo electrónico Y acá que diga En el placeholder Asunto Comentario Mensaje O comentario ¿No? Mensaje O comentario Listo Ah Y le vamos a poner acá Que esto muestre Rose Que muestre Unas Cinco filas Grabamos Y ahí está Nombres Apellidos Correo electrónico Y comentario Listo Faltería un botón Entonces acá Le vamos a poner Igualito Un Tip acá Con la clase Mb3 Mb3 Ok Y acá le vamos a poner Un botón Este Con la clase Class Primary Class Btn 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 Primary Ahora Los botones Si uno los quiere ver Y acá le vamos a poner Este Esto le voy a poner Mejor pegado Que diga acá Enviar mensaje Listo Esto queda así Ahora Estos botones El formato de botones Donde lo estoy sacando Aquí tenemos En En Bueno Todo lo que es formulario Está acá Toda la documentación Para crear cualquier formulario Ya Pero para los botones Específicamente Tengo acá En buttons Ya En buttons Ahí están Si yo quiero hacer un botón De este estilo O de este estilo O así También con borne Todo está en la documentación De esta manera Yo tendría ya Diseñado un formulario básico Ok Gracias